En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense. Queridos hermanos, vamos a tener una charla dividida en cuatro partes. Varios de ustedes han traído sus Biblias, y seguramente tienen también donde escribir. Si no lo tienen, utilicen sus celulares en silencio para tomar algunos apuntes. Siempre recomiendo esto por una razón, porque la memoria humana es un poco frágil. Y fácilmente, de aquí a unos pocos días, quizás usted haya perdido algo de lo que el Señor quiere regalarle. Porque es Dios quien nos da todo lo bueno. También esas palabras, esas claves, esas frases, que nos pueden servir. Sobre todo en un tema tan importante como es la familia y la Eucaristía. Tenemos entonces cuatro partes. La primera es, los padres como catequistas, como evangelizadores. Vamos a hablar de un cambio que tal vez necesitamos dar en la iglesia. Los padres como primeros evangelizadores. Esa es la primera parte. Segunda parte. Vamos a hablar de qué trae el amor de la Eucaristía al amor de la familia. Porque el primer puente que hay entre la Eucaristía y la familia es el amor. Y es bueno que veamos cómo se conecta el amor de la Eucaristía al amor de la familia. Esa es la segunda parte. ¿Qué trae? En tercer lugar, vamos a hablar de la familia como misionera. La familia es misionera por su propia naturaleza. Cómo nosotros, en cuanto familias, podemos dar un testimonio eucarístico. Esa es la tercera parte. Y finalmente, la cuarta parte, son algunas indicaciones prácticas más urgentes en el tiempo que estamos viviendo. Porque la familia tiene amenazas muy concretas. El tiempo en el que vivimos se siente más en unos lugares que en otros. Pero el tiempo en el que vivimos es tiempo de ataque a la familia. Lo hemos dicho en diversas ocasiones, también en esta querida ciudad de Guayaquil. Entonces, repito las cuatro partes. Empezamos por los padres como primeros evangelizadores. En segundo lugar, ¿qué trae el amor de la Eucaristía al amor de la familia? En tercer lugar, ¿la familia como misionera de la Eucaristía? Y en cuarto lugar, ¿cuáles son algunas indicaciones, decisiones prácticas que conviene que tomemos antes de que sea demasiado tarde? Entonces, empecemos. Los padres como primeros evangelizadores. Nos damos cuenta que en el orden natural de las cosas, los papás son los primeros benefactores de los hijos. Benefactores en el sentido original de la palabra. Benefactor, el que hace bien. Entonces, los papás dan la vida, el alimento, los cuidados, la salud, la educación, la cultura. Es un torrente de bienes. Los papás son la primera expresión de bondad que tienen los hijos. Los hijos descubren que hay bondad en el mundo porque la reciben de la mamá y del papá. Los hijos crecen con una autoestima sana si se sienten amados, defendidos, estructurados por los valores de una familia. Dentro de esa abundancia de bienes que es toda una transmisión de cultura, no puede ni debe faltar la transmisión de la fe. Es decir, que si de verdad valoramos lo que queremos dar a los hijos y si de verdad valoramos la fe que nosotros mismos hemos recibido, entonces, evidentemente, tenemos que transmitir el tesoro de la fe. Esto no se puede delegar a otra persona. No se puede delegar. Puede haber ayudas. La parroquia ayuda. La escuela, singularmente, la escuela católica ayuda. Pero no es algo que se puede delegar. Porque la autoridad que tiene la mamá, la autoridad que tiene el papá, no la tiene ni el profesor, ni la profesora, ni el policía de la esquina, ni tampoco el sacerdote en la parroquia. Hay algo que es absolutamente único porque ese hijo tuyo tiene un papá, tiene una mamá, ha recibido, ha recibido de ti los bienes con los que cuenta. Tratemos de entenderlo un poco mejor a partir de una pregunta muy sencilla. ¿Cómo aprendemos los seres humanos qué es lo bueno y qué es lo malo? Precisemos aún más la pregunta. ¿Qué es lo que hace? No sólo que yo lo aprenda, sino que llegue a ser parte de mis convicciones que hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. ¿Cómo llegue a ser eso? No una idea, simplemente en mi cabeza, sino una convicción en mi corazón. La respuesta está en la relación particular que crean los papás y singularmente la mamá con el hijo. ¿Por qué? Porque ese pequeñito ser humano está recibiendo una cantidad de amor, una cantidad de cuidado, de ternura, de bienestar, de alegría, lo está recibiendo de la mamá. Podemos decir que la mamá es, también el papá, pero en primer lugar la mamá, es como ese torrente, ese río que está volcándose sobre el niño y le está dando todos esos bienes. Si en ese torrente, si en esa abundancia de bienes, en un momento dado, la mamá y también el papá, le dice, eso no se hace, la cantidad de bienes que he recibido de mi mamá, le da credibilidad a la palabra con la que me dice, eso no se hace. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que el principio de autoridad de los papás radica en la cantidad de bienes que transmiten. Dicho de otra manera, aquella persona que me ha hecho tanto bien cuando me habla tiene autoridad porque yo creo que esa persona quiere mi bien. Esa es la frase fundamental. Yo creo que esa persona que es mi mamá, que es mi papá, yo creo que esa persona quiere mi bien. Entonces, para decirlo con una frase de sujeto y predicado, el principio de autoridad de los papás empieza en la abundancia de bienes que comunican a sus hijos. ¿Por qué mi mamá tiene tanta autoridad sobre mí cuando me dice, eso no se hace, esto sí se hace, tómate este remedio, necesito que comas más verdura? ¿Por qué? ¿Por qué mi mamá tiene esa autoridad? Porque de ella he recibido tanto bien, tanto amor, tanta alegría, tanta dulzura, tanta ternura, que si esa misma persona, esa misma fuente de la que viene tanto bien, me dice que tengo que comerme mis espinacas, yo le creo. Son tantos los bienes que he recibido de ella, que cuando ella me dice, vamos a ponerte esta vacuna, a mí no me gusta la vacuna, en mi época las vacunas eran una inyección que le ponían uno por aquí en el hombro. En el momento en el que la mamá dice, no, espérate, es solo un chuzón, pero dura un momentico, eso te hace bien. A mí no me gusta que me metan agujas en el cuerpo, pero mi mamá me ha hecho tanto bien, ha traído tanto bien a mi vida, que yo le creo, le creo porque he recibido mucho de ella. Ese es el principio de autoridad y por eso yo llego a convencerme de qué es lo bueno y qué es lo malo. Mi mamá, mi papá me enseñan, no es bueno ver 16 horas de televisión al día, yo les creo. Me dicen, tienes que comer más verduras, yo les creo. Me dicen, tienes que ir al colegio donde hay una cantidad de gente extraña, yo no quería salir de mi casa, yo tenía 4 años, 5 años de edad, yo no quería salir de mi casa, que era mi entorno conocido, pero mis papás me dicen, esto te hace bien y yo les creo. Eso demuestra que los papás tienen un lugar completamente único en la creación de la brújula moral, el compás moral, la brújula moral de las personas se establece fundamentalmente en la familia. porque además los bienes que yo recibo en el hogar no los recibo en ninguna otra parte. Si yo estoy enfermo dejo de ir al colegio, pero si yo estoy enfermo es en la casa, es en los cuidados de un papá, de una mamá donde estoy recibiendo ese amor. Eso quiere decir que la creación del norte moral, la adquisición de la brújula moral está en la casa, es ahí y eso no se puede reemplazar. Ahora quiero hacerle propaganda al lugar absolutamente único que tiene el papá. Hemos hablado sobre todo de la mamá porque la relación corporal en términos de ternura, calidez, detalle, tono de voz, incluso aroma, esa relación corporal se da mucho más con la mamá. Pero el papá, ah, el papá es importantísimo. Aquí hay unos datos de ciencia que son muy interesantes. Yo quiero contarles brevemente la historia de una familia muy extraña en Rusia. Esta familia tenía el papá, la mamá y los hijos, esa no es la parte extraña. La parte extraña es que ellos querían tener mascotas. Tampoco eso es muy extraño. Lo extraño es que mascotas querían tener leones. Entonces, esta gente tenía una casa grande y tenían como mascota un león que crecía todos los días con su leona y con sus cachorros. ¿Qué puede haber en la cabeza de una familia para decir yo voy a tener leones en la casa como mascota? Eso está más allá de mi comprensión. Pero el hecho es que las cosas funcionaron muy bien en esa familia. Estaba el papá, la mamá y los hijos, el león, la leona y los cachorros y todos contentos. y estamos hablando de un león grande con el tamaño y con la fuerza que tienen estos animales. Nunca hubo ningún incidente y los niños pues obviamente al principio eran pequeños pero nunca hubo un incidente, nunca hubo un rasguño, nunca hubo nada. Resulta que esa familia un poco exótica esa familia un poco exótica pues fue creciendo y en un momento dado el señor el esposo se enferma se enferma gravemente y termina muriendo. Entonces queda la mamá quedan los hijos y los leones. Bueno ¿y qué sucede? Sucede que cuando se muere el papá los los leones empiezan a tener un comportamiento extraño. Para quienes estudian el comportamiento de los animales eso se llama etología los que estudian el comportamiento animal la cosa no es tan misteriosa. Dentro de la lógica de un león el papá era el macho alfa de ese grupo. de manera que cuando desaparece el papá por enfermedad y muerte el león que queda el león macho que queda empieza a empoderarse y parte de su actitud de empoderamiento es que empieza a desobedecer a la mamá la viuda. cuando la mamá vio que la cosa se estaba poniendo peligrosa porque este león no le hacía caso a ella entonces tomaron una decisión bastante sensata llevar estos leones a otra parte algún zoológico supongo yo. Bueno la pregunta es esta la pregunta para los científicos es esta que tenía en particular el hombre el varón que murió que tenía él para infundir ese sentimiento de autoridad en los leones la respuesta es la voz sucede lo siguiente en el desarrollo humano normal la voz de los niños niños y niñas es una voz más bien aguda cuando llega el tiempo de la pubertad sucede un cambio tanto en los hombres como en las mujeres pero el cambio es muy grande en nosotros los varones la voz nuestra baja bastante en su tono es una voz que se vuelve grave la voz de la mujer comparada con la niña también cambia pero el cambio es bastante menor eso quiere decir que en la lógica de un león hay varias personas que son los niños y que es la mamá y todos ellos tienen un rango de frecuencia de voz semejante en cambio hay otro que es el papá y el papá tiene otra voz es decir la voz el tono de la voz es radicalmente diferente y el tono grave y fuerte de la voz es el que produce ese efecto en estos animalitos tiernos llamados leones el asunto es interesante porque resulta que los niños funcionan de la misma manera con el debido respeto bueno hay veces que los niños parecen como cachorros y pequeños leones pero me refiero a que los niños reaccionan de un modo semejante en lo que tiene que ver con la voz la voz de la mamá es una voz dulce y cercana que en términos de tono está próxima a la voz del mismo niño pero la voz del papá es una voz diferente es un tono de voz diferente lo cual quiere decir que el modo como se crea la autoridad paterna es distinto del modo como se crea la autoridad materna la autoridad materna proviene de la certeza de que este hermoso ser humano que es mi mamá solamente me da bienes y yo creo que ella quiere mi bien en cambio la voz del papá esa voz que es distinta esa voz tiene un impacto diferente en la persona es la voz de una fuerza que define la visión la voz y la actitud del papá se presentan como un amor en la discontinuidad el amor de la mamá es un amor en la continuidad porque la mamá de hecho ha tenido a la criatura en su vientre y luego la mira como una prolongación de ella misma por eso las mamás siguen mirando a sus hijos como bebés mi bebé y el bebé ya tiene barba esposa hijos pero sigue siendo mi bebé porque hay esa continuidad el papá no ama desde la continuidad sino desde la discontinuidad es decir el papá mira al hijo o a la hija y lo mira como un ser humano dentro del conjunto de una realidad por eso la voz de la mamá apoya la voz del papá ubica la voz de la mamá sostiene la voz del papá exige llama reclama hace crecer y esta es la belleza del plan de Dios y por esto se necesita papá y mamá porque la mamá da esa fuerza que sostiene también exige obviamente pero da esa fuerza que sostiene ese es como como su aporte más voluminoso más necesario el papá mira de un modo distinto se expresa de un modo distinto interroga de un modo distinto es decir desde la exterioridad desde la discontinuidad y de esa manera se complementan una mamá que sostiene y un papá que llama a crecer entonces los hijos situados entre la autoridad de una mamá de la que proviene la bondad y la autoridad de un papá que dice todavía no has llegado a donde tendrías que llegar esos hijos entre el amor del papá y el amor de la mamá al mismo tiempo se sienten fuertes porque están sostenidos y se sienten en crecimiento porque están siendo exigidos en el sentido positivo de la palabra esto es una belleza esto es una belleza este es el diseño de Dios este es el precioso diseño de Dios y por eso los hijos necesitan papás que sean genuinos papás capaces de amar al estilo y modo masculino con su voz con su actitud con su palabra con su interrogante por supuesto siempre con respeto y aquí no estamos llamando a ninguna forma de violencia ni abuso y necesitan mamás que sean mamás con esa capacidad de ver la realidad interior de sus hijos y de apoyarlos desde dentro con esa antropología de la pareja humana uno entiende la importancia de la evangelización ¿por qué? porque la mamá que le enseña una oración al hijo tiene la autoridad materna esa oración que me enseñó mi mamá esa oración tiene que hacerme bien a mí me llama la atención las historias de conversión las personas que se han alejado incluso de la fe que se han olvidado de Dios pero que después de un tiempo vuelven y una cosa que me llama mucho la atención es con mucha frecuencia lo que les hace volver es el recuerdo de la mamá la oración que les enseñó la mamá el lugar donde iba la mamá tengo un amigo español por ejemplo que era protestante y poco antes de morir la mamá le pidió un favor este hijo protestante había sido bautizado católico pero se volvió protestante la mamá le pide un favor al protestante llévame a Lourdes al santuario de Lourdes santuario de la virgen para un protestante eso es el epítome de la idolatría pero como es mi mamá la que me lo pide bueno vamos a Lourdes pues en Lourdes le esperaba la sorpresa de la vida este hombre es hoy un fervoroso católico ese es el poder de la mamá si mi mamá me lo enseñó si mi mamá me lo recomendó eso tiene fuerza y por eso eso es importantísimo pero importantísimo sobre todo con los niños pequeños es muy importante eso muy importante pequeños y no tan pequeños yo me acuerdo cuando estábamos en la época de los estudios universitarios mi mamá a mi y también a mis hermanos nos recomendaba continuamente cuando llegaban esos tiempos de exámenes y la cosa se ponía difícil y uno estaba como tenso no sé cómo voy a salir con este parcial este examen parcial mi mamá con ese tono sereno cariñoso no te preocupes hijo todo va a salir bien fíjate cómo va dando el apoyo no te preocupes si tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ilumine y entre nosotros los hijos había unos más fervorosos o practicantes que otros pero la oración al Espíritu Santo nunca faltaba ¿por qué? porque me lo dijo mi mamá mi mamá me ama mi mamá quiere mi bien mi mamá mira eso es fundamental eso no se puede perder eso no se puede perder es muy interesante en el Papa Francisco que cuando él habla de su infancia prácticamente no menciona a ningún hombre en la evangelización aunque si era una familia practicante de los hombres del Papa dice otras cosas pero él dice que su principal evangelizadora en la infancia fue una mujer ni siquiera la mamá la abuelita esa abuelita que toma al nieto y le dice ¿y tú qué estás haciendo en tus vacaciones? no pues nada por ahí juego y tú me acompañas esta tarde voy a visitar a una amiga y qué hago yo visitando a tu amiga pregunta el niño tú simplemente acompáñame y después te voy a dar unas galletitas de esas que te gustan y se llevaba la abuelita al nietecito y la amiga cuál era la virgen y el niño iba allá y dice bueno y dónde está tu amiga y le dice la abuelita mira todas todas mis necesidades yo siempre las comento con mi amiga vamos a arrodillarnos un rato a ver arrodíllate conmigo y yo digo y tú respondes eso es evangelizar al niño eso y ese tono cariñoso y esas galletitas y todo va a salir bien y venga rezamos juntos y qué te pasa espérate en primer lugar dale un abrazo a tu abuelita así se evangeliza eso no lo puede reemplazar nadie mamás amen a sus hijos abracen a sus hijos háblenles con cariño pero evangelícenlos evangelícenlos cuántas veces nos sucedía en mi propia casa llegaba uno entraba a la casa bueno mamá qué hay qué hay por aquí nada hijo todo normal estaba terminando mis oraciones espérame un momentico y uno veía que se iba la la mamá y se sentaba con sus libros sus libritos ella mi mamá por ejemplo era muy cercana al santo rosario a la novena de tanto ver uno a la mamá rezando el rosario con su novena cuando uno tenía un problema a donde iba en primer lugar a ella mamá figúrate que me pasó este problema que esto no me funciona que este trabajo no me lo dieron bueno voy a incluirlo en las intenciones de hoy mire las mamás tienen mucho que dar y los papás ah no se diga el papá con su voz la voz del papá el papá tiene una autoridad mire así como le pasó así como les pasó a los leones esos así son los niños que era lo que sentían esos leones hablo entre comillas claro el dios de esta casa es el eso es lo que siente el niño el niño siente el apoyo de la mamá el cariño de la mamá pero para el niño para la niña el papá es su héroe mi papá puede todo mi papá sabe todo mi papá le gana a todos mi papá es lo máximo me pareció tan tierna una historia que me contaron la semana pasada hoy la persona de las que le voy a hablar es una señorita pero cuando esto sucedió era una niñita tenía 5 o 6 años y un día llega así con los ojos así como llorando y llega donde la mamá mamá yo creo que yo no me voy a casar imagínese una niña de 6 años y la mamá mira a la hija y le dice ¿y tú por qué dices eso? porque yo no creo que yo pueda encontrar otro hombre como mi papá ese es el poder de los papás señores sepan que ustedes tienen un capital de admiración por parte de sus hijos ustedes tienen un capital inmenso para todo para todo no hay compañía como la del papá si ustedes supieran papás como se siente un hijo con que el papá le diga ven acompáñame tengo que hacer una vuelta del trabajo acompáñame tú oh él se siente mira yo soy como el embajador plenipotenciario el hombre se siente lo máximo porque el papá lo llamó yo me acuerdo de niño mi papá era revisor fiscal de la Contraloría General de la República allá en mi país en Colombia y él tenía que hacer no sé qué diligencia no era nada del otro mundo en la otra parte de Bogotá teníamos que atravesar Bogotá y un día nos dice a los hijos tengo que ir era un sábado no era día normal de laboral de laborar tengo que ir un sábado tengo que ir a tal parte ustedes me quieren acompañar si, 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 si voy a conocer el trabajo de mi papá yo me sentía como voy a entrar al Santa Santorum mi papá trabaja voy a ir al trabajo de mi papá eso es lo que uno siente de niño papás de modo natural y dispuesto por Dios ustedes papás cuentan con la admiración de sus hijos y contar con la admiración de un hijo de una hija es un tesoro impresionante y aquí es donde viene la parte de la evangelización oficialmente para un niño de tres de cuatro años su Dios es su papá mi papá lo máximo mi papá puede todo mi papá sabe todo ¿qué pasa cuando un papá viene a la iglesia? esta historia ustedes ya me la han oído algunos ¿qué pasa cuando un papá viene a la iglesia? ¿qué pasa? sucede algo maravilloso el hijo viene o la hija viene de la mano de su papá viene caminando va para la iglesia llega a la iglesia el papá el papá se arrodilla delante del sagrario o delante de una cruz aunque el papá no diga una sola palabra tú no te imaginas el impacto que eso tiene en un hijo ¿por qué? porque el macho alfa de la familia eres tú papá tú eres lo máximo y si tú que eres lo máximo te arrodillas le estás dando la catequesis más importante a ese hijo porque le estás diciendo ¿cómo será Jesús si mi papá se arrodilla delante de la eucaristía ¿cómo será Jesús? esa catequesis no se olvida nunca un día el niño oye que están conversando el papá y la mamá ¿de qué hablan? yo creo que hoy es un buen día para invitarlo no, no hoy no mejor mañana el niño no sabe de quién están hablando están hablando de invitar a un religioso a una religiosa a un sacerdote lo importante que es el niño ve la manera como estos papás de él que son sus máximas autoridades en la vida tratan a ese sacerdote ustedes saben que a lo largo de la vida uno va a oír muchas cosas feas sobre los sacerdotes el sacerdote que traicionó su vocación el sacerdote que abusó de niños el sacerdote alcohólico el sacerdote que tenía una relación clandestina tristemente muchos de esos casos son verdad pero es muy importante dentro de la formación en la fe que el niño aprenda que si hay buenos sacerdotes y uno de los modos más hermosos de aprenderlo es ese invitamos a un sacerdote puede ser el párroco puede ser un amigo puede ser un pariente yo lo viví también de niño yo no tuve ni tíos sacerdotes ni parecido pero si tuve una tía que era religiosa y yo vi siempre el respeto el cariño la alegría que traía invitar a la consagrada puedes creer eso tuvo un impacto en mi eso me hizo entender que aunque en la iglesia pasaran muchas cosas feas porque pasan en la iglesia hay cosas muy bonitas esa es catequesis pero indudablemente la catequesis más importante que un papá puede dar en su familia es este bueno vamos a hacer una oración eso es lo más importante Efesios capítulo 5 lo dice claramente el hombre es cabeza el problema el problema es que si esa cabeza solamente come para sí mismo reclama para sí mismo y pide lo suyo no es cabeza es un tirano ser cabeza es ser el primero que evangeliza ser cabeza es el primero en la oración ser cabeza es ser el primero en la caridad se está haciendo una obra importante un quermés se está haciendo un bazar se está haciendo una actividad y el papá es el primero que dice bueno vamos a ir que vamos a aportar nosotros esas lecciones quedan para siempre en los hijos quedan para siempre una de las cosas más impresionantes para un hijo es ver que el papá hace una fila frente a un confesionario y luego se arrodilla y confiesa sus pecados eso mira eso reemplaza seis meses de sermones eso tiene un poder que tú no te puedes imaginar esa es la evangelización pero te repito lo principal que puede hacer un papá es vamos a hacer una oración que le trae esta era la parte principal de nuestra enseñanza pasemos a lo segundo que le trae la eucaristía a este hogar que le trae mira dice la primera carta de Juan en un texto que es importantísimo en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó primero Él nos amó primero ser papá ser mamá es una vocación que yo admiro profundamente muchas personas son generosas en sus palabras y en su cariño hacia nosotros los sacerdotes gracias pero no merecen menor admiración ustedes un papá que sepa llevar la barca de su familia infundiendo los verdaderos principios morales cuidando de todos enseñando lo pequeño y lo grande conduciéndolos a la amistad con Dios es un héroe es un héroe una mamá es que yo cuando digo esto me acuerdo siempre de una amiga que falleció tristemente falleció de manera prematura por una enfermedad una señora realmente encantadora llena de Dios un hogar bellísimo y yo oí cuando ella le daba consejos a la hija mayor que estaba por casarse y le decía hija solo te digo una cosa desde el momento en que venga el primer hijo se te acabó el buen sueño se te acabó el buen sueño porque luego ya sea por el embarazo por el bebé porque el niño está enfermo porque es un adolescente porque se va a casar porque el hijo del hijo se enfermó ser mamá ser mamá es algo que no termina no termina es precioso es una vocación santa y es exigente por eso algunos papás y mamás tienen la tentación ojo que es una tentación la tentación de delegar en otros yo les invito a ustedes que bueno que haya buena relación con un colegio o con una parroquia o con otro lugar de socialización pero ustedes no pueden delegar el ser papá no lo pueden delegar el ser mamá no lo pueden delegar y es aquí donde es importante el amor eucarístico el amor eucarístico es importante por tres razones en la familia la primera es porque en ningún lugar nos ama tanto Dios como en la eucaristía y tú querida mamá que por vocación y por necesidad tienes que dar tanto pero tanto pero tanto amor todo el tiempo todo el tiempo dando uno se cansa uno se seca yo sé que tú tienes mucho amor mujer pero todos nos cansamos todos nos agotamos lo mismo que le pasa al sacerdote la gente espera que el sacerdote siempre dé testimonio siempre esté sereno siempre esté alegre siempre tenga un consejo siempre esté orante uno se agota si uno no se llena uno se queda al final vacío pues bien eso es lo que se obtiene en la eucaristía son tres frutos primero la eucaristía te llena de amor yo te invito a que comulgues santamente que te llenes de amor hacia Jesús y que recibas sobre todo el amor que Jesús te da ahí y esa experiencia de sabernos sentirnos amados por Jesucristo eso llena eso llena entonces como ayuda la eucaristía a la familia la eucaristía es una inyección de amor una inyección de amor y sin amor las palabras no te van a salir hay una frase muy interesante de Don Bosco el gran educador de la juventud fundador por supuesto de los salesianos Don Bosco tiene una frase muy bonita él dice es fácil hablar para desahogarse es difícil hablar para guiar a un joven ¿cuál es el error principal que cometen los papás con los hijos cuando van creciendo pre-adolescentes adolescentes jóvenes ¿cuál es el primer el error más frecuente que se comete? que como muchas veces estos personajes desafían nuestra paciencia cometemos el error que denunciaba Don Bosco es fácil hablar para desahogarse es difícil hablar para guiar a un joven entonces ¿qué pasa? que si tú no estás llena de amor ¿y quién te va a llenar más que Jesús en la Eucaristía? si tú no estás lleno de amor tú hablas pero tú hablas para desahogarte y ese esa catarata de regaños no le sirve al joven lo más importante en la educación de un joven es que en medio de las palabras que digamos así sean duras se pueda sentir radicalmente amado entendido comprendido si no pierdes tu tiempo y haces daño alguien podría decir bueno pero yo soy una mujer casada yo recibo amor de mi esposo no lo dudo no lo dudo pero ten presente que tu esposo es otro ser humano que también se cansa se le acaba la paciencia tiene problemas en el trabajo tiene sus propias crisis como ser humano entonces si la esposa cree que va a encontrar todo el amor del universo en el esposo y si el cree que va a encontrar todo el amor de la galaxia en la esposa pueden llevarse una mala sorpresa porque hay momentos en que ambos están muy vacíos se necesita una fuente externa de poder y esa fuente externa de poder es Jesús tanto amó Dios al mundo Juan capítulo 3 tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo único es decir Jesús es regalo de amor y eso es lo primero que hace la Eucaristía segundo la Eucaristía ayuda a recordar y a renovar los principios de la fe en un hogar por favor cuando haya preparación de primera comunión no se limiten ustedes a delegar en la parroquia allá formen allá mis hijos no entren en conversación con esa hija que va a hacer la primera comunión a ver mamita mi amor como ustedes le digan a sus niñas o el nombre a ver clarita que aprendiste hoy mira en ese sencillo ejercicio la casa se llena de luz porque esas verdades hermosas la niña que va a hacer la primera comunión aprende que no son simplemente un juego de niños porque el gran peligro en la primera comunión es que todo quede como un mundo Disney y créeme que la manera como se organizan muchas fiestas de primera comunión es así las visten como princesas y entonces luego ponen todo un montaje y luego una cantidad de cosas y eso parece todo irreal cuando un papá habla con un hijo con una hija cuéntame que te están diciendo en la catequesis ah pues eh ahí nos dijeron unas cosas del desierto 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 que les dijeron del desierto pues yo no entendí bien papá por allá decía que que había como un pan un pan que Dios les mandó en el desierto y como se llama ese pan ay papá yo no me acuerdo venga y lo miramos hijo mira ahí éxito total en ese momento la casa se llena de luz el hijo aprende no estoy haciendo un juego estoy empezando a tomar en serio mi vida cristiana porque lo sabe porque el macho alfa le da importancia a ese texto ven miramos vamos a buscarlo tú te acuerdas de que libro de la biblia fue el que te mencionaron con eso del desierto eh eso ay espérate espérate papá yo me acuerdo yo me acuerdo ese ay lo tengo aquí espérate como se llamaba si yo me éxodo éxodo se llamaba vamos a buscar el éxodo y se sienta el papá con el hijo uy eso es una belleza mire esos minutos que ustedes gasten con una biblia junto a su hijo eso no se le olvida a su hijo yo todavía me acuerdo de mi papá leyéndonos la biblia tengo 52 años de edad salí de mi casa a los 19 años de edad para el convento todavía me acuerdo cuando mi papá nos leía la biblia eso no se le olvida a uno en la vida siéntense con ellos entonces lo segundo que trae la eucaristía es que renueva la fe de toda la familia y lo tercero que es lo tercero es que como preparación a la primera comunión normalmente los niños hacen una confesión ese es el momento para que toda la familia viva el sacramento de la reconciliación y que importante es que los hijos aprendan mi papá se confiesa mi mamá se confiesa eso es importantísimo sabes por qué porque eso le está enseñando al hijo hay derecho a ser imperfecto todos somos imperfectos pero todos podemos salir de nuestros pecados con la ayuda de Dios tercer punto la familia que se convierte en testimonio misionero especialmente en clave eucarística pocas cosas producen un impacto tan grande como una familia cuando camina cuando va por ejemplo a la santa misa eso es una belleza eso es una belleza ese es el primer testimonio misionero que hay que dar busquen por favor y cuiden esos horarios cuiden ese momento de ir juntos a la santa misa cuiden ese momento busquen de una manera y de otra hagan de eso una tradición y no tengan miedo de volver a esas costumbres tan hermosas que han existido en nuestros pueblos a la misa vamos bien vestidos es un momento importante le doy la importancia a eso si yo voy de cualquiera manera llego tarde mal vestido no pongo cuidado me salgo temprano dejo al cura con la bendición allá que bendiga las cuatro viejas beatas que hay si yo tomo esa actitud que le estoy diciendo al hijo esto en el fondo no importa hijo cuando cuando crezcas te liberas de esta cadena pero si el hijo ve que el papá va bien vestido llega a tiempo está la familia unida mira el testimonio es impresionante es impresionante gracias a Dios hay más y más iniciativas cada vez que tienen que ver con toda la familia en muchos colegios existe una cosa que se llama escuela de padres en otros colegios utilizan otras actividades donde también convocan a los padres de familia cada vez más en la formación de primera comunión se involucra a los papás y eso está muy bien en mi época eso no era así en mi época lo metían a uno hay unas clases que uno más o menos entendía no entendía y después parece aquí comulguen esa fue mi preparación de primera comunión yo creo que hay cosas que han mejorado la familia se convierte en testimonio misionero de esa manera es importante que los hijos se den cuenta de que cada uno en la familia tiene algún modo de participación más allá de la familia nosotros nosotros fuimos en mi familia nosotros fuimos gente de clase media se puede decir nunca hubo mucho dinero solo había un ingreso mi mamá estaba en casa no había mucho ingreso había bastante trabajo nunca pasamos hambre ni cosa parecida pero los recursos eran limitados pero yo me acuerdo de una cosa con mucha frecuencia en la escuela de lectores de mi parroquia estaba mi padre eso no se le olvida a uno él tenía esa destreza lo hacía muy bien y lo hacía con gusto y a ver como se sentía Nelson Medina sentado por allá en los bancos de la iglesia cuando se para el papá mi papá vive todavía se llama Bernardino cuando se para el papá lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos ah yo decía ese es mi papá mira es una cosa que uno no le da importancia a eso uno cree que uno simplemente está leyendo ese hijo que estaba sentado ahí se sentía feliz porque había cuatrocientas treinta personas en la iglesia y el que está leyendo es mi papá es una cosa tan elemental una cosa tan sencilla esos son servicios mi mamá prestaba servicios de consejería en la parroquia era tan conocida mi mamá que había semanas que prácticamente todas las tardes atendía alguna persona en consejería para mí esa era una escena normal yo llegaba a la casa llegaba a mi casa después del colegio lo que fuera y me daba cuenta que mi mamá estaba hablando con una persona algún señor alguna señora en estas labores de consejería yo ya sabía lo que tenía que hacer hola mamá hola hola y de una vez te vas para tu habitación porque está en algo importante mi mamá está haciendo algo importante esa es una familia misionera eso no se le olvida a uno eso queda grabado mi mamá saca parte de su tiempo para ayudar a salvar matrimonios yo puedo contar varios matrimonios del barrio de mi infancia matrimonios que fueron salvados primero por Dios y luego gracias a mi madre porque tenía un don de consejo impresionante entonces es importante que los hijos vean eso porque eso es lo que les hace entender a ellos que la fe no es un juego que la fe nos humaniza nos levanta nos lleva a nuestra plenitud último punto esto llega a su final señoras y señores último punto algunas decisiones prácticas las decisiones prácticas cuáles son primera queridos papás y mamás ustedes saben que hay una cosa que se llama ideología de género la ideología de género se mete con los hijos de ustedes la gente cree equivocadamente que el tema de género es únicamente proteger los derechos de unas minorías ese es un sofisma no caigan en eso por favor ¿por qué? porque la ideología de género se presenta como vamos a proteger los derechos de unas minorías que serían los transexuales homosexuales hombres o mujeres etcétera ese es el principio solamente el segundo paso ¿cuál es? la educación entonces apenas ellos logran poder la gente esta de la ideología de género apenas logran poder empiezan a meterse con la educación y empiezan a meterse con los hijos de ustedes yo no estoy llamando aquí a ningún tipo de persecución yo no estoy llamando aquí al odio eso debe quedar muy claro todo ser humano no importa cuál sea su condición merece respeto eso tiene que quedar claro pero una cosa es que uno tiene que respetar a las personas y otra cosa es que esas personas van a determinar cómo se educan tus hijos entonces lo que voy a decir ahora es un poco desagradable de decir pero estamos mayormente entre adultos yo no quisiera tener que hablar de estas cosas pero si no soy claro tampoco se entiende que es lo que estoy diciendo estoy diciendo que para estas personas la lógica es la siguiente si vamos a respetar realmente a los homosexuales dicen ellos la gente tiene que aprender que no solamente existe el sexo entre hombre y mujer sino también existe el sexo entre dos hombres y el sexo entre dos mujeres luego la educación sexual tiene que preparar a los niños para que conozcan cómo es el sexo entre dos hombres o cómo es el sexo entre dos mujeres por consiguiente es indispensable que se enseñen cosas como por ejemplo el sexo anal a niños de 10 de 9 de 11 años tienen que conocer porque ese es el sexo entre dos hombres entonces tienen que conocer cómo es ese sexo y ese tipo de información luego pasa también a la práctica hace unos meses por ejemplo en una escuela en Bélgica hicieron un taller para acostumbrar a los niños a que hay matrimonios entre hombres entonces en esta escuela hicieron el simulacro de dos niños que se están casando y tenían que hacer todo el desfile y tenían que hacer la fiesta y los dos niños tenían que ir de la mano y los dos niños tenían que abrazarse y los dos niños tenían que besarse y los dos niños tenían que decir que se amaban ese tipo de extremos no han llegado todavía a nuestros países pero están a las puertas entonces la pregunta que tú tienes que hacerte honestamente es si eso es lo que tú quieres para tus hijos porque la manera como la ideología de género mete el pie es a través de la palabra discriminación y por supuesto como todos los que estamos aquí somos personas cultas educadas y de cierta clase social uno no quiere aparecer como un retrógrado un medieval un inquisidor no todos queremos ser modernos y actuales y por eso fácilmente uno se va dejando llevar por la moda y uno dice si claro que les concedan derechos pero uno no se da cuenta es que detrás de los derechos de adopción de niños como ya pasó en Colombia detrás de los derechos de lo que ellos llaman no discriminación está el tema de la educación igualmente con las niñas exactamente lo mismo con las niñas el gran problema de la sexualidad femenina es que a la mujer no se le ha enseñado su cuerpo por consiguiente en algunos lugares de España la clase número uno de educación sexual para las niñas es como masturbarse lo más importante que la niña aprenda a masturbarse si tú consideras que eso es lo que tú quieres para tus hijos o para tus hijas entonces no hagas nada porque ellos ya están trabajando simplemente quédate tranquilo sigue viendo tus programas de televisión sigue yendo a ver tu equipo favorito y sigue yendo a caminar al malecón y te quedas tranquilo ellos harán el resto pero si tú tomas conciencia de que esto entraña un verdadero peligro y que efectivamente hay situaciones que son abusivas porque luego viene el otro punto el primer punto es no pueden ser discriminados segundo punto hay que enseñar la no discriminación desde la escuela tercer punto y los papás que se opongan perderán la custodia de sus hijos ese es el tercer punto o sea te quito a tus hijos porque tú no quieres que ellos sean educados en la tolerancia porque tú eres una homófoba que quiere que ellos sigan repitiendo ese esquema porque para ellos ser homófobos es rechazar la educación que ellos quieren poner entonces date cuenta lo que esto implica date cuenta cuál es la defensa la defensa supone poderosas organizaciones de los laicos los laicos la voz de la iglesia cada vez es estrangulada de una manera más sistemática y podríamos decir sumaria la voz de la iglesia es muy fácil de asfixiar en el momento actual en Perú en Colombia en Bolivia en Ecuador funciona del mismo modo este servidor que les habla es por oficio misionero recorro muchos países muchos de ustedes me conocen puedo hablar con conocimiento de causa de lo que les estoy diciendo Argentina y Chile están vueltos un desastre en este tema ¿por qué? porque cada familia se encerró en sí misma porque cada familia se quedó únicamente con que no yo tengo mis convicciones para mí pues si hay que respetar esa gente mientras no se metan conmigo ya se metieron contigo una ley que implica la educación de tus hijos ya se mete contigo en Canadá están quitando la custodia a los papás que sean calificados de homófobos acaba de salir una noticia en España un niño de unos 10 12 años con toda esta confusión se considera niña entonces el niño pidió en el colegio que le dieran hormonas de niña los papás se enteraron tarde fíjate los grados de comunicación ¿no? los papás se enteraron tarde de que al niño varón lo estaban hormonando con estrógenos progesterona hormonas de mujer al niño entonces los papás protestaron ¿por qué el colegio le está haciendo esto a mi hijo? en primer lugar no es su hijo es su hija en segundo lugar él escogió ser mujer en tercer lugar usted no puede oponerse de manera que un juzgado en España ha prohibido a los papás que interrumpan el tratamiento hormonal de su hijo porque el hijo escogió ser niña eso es lo que usted quiere en Guayaquil eso es lo que usted quiere en Ecuador eso es lo que usted quiere aquí si usted quiere eso siga caminando tranquilo por el malecón conéctese a HBO conéctese a ESPN no se conecte a EWTN a ese no porque lo van a despertar de su marasmo si usted quiere que todas estas cosas pasen en Ecuador quédese tranquilo entonces las decisiones prácticas en las que tengo que hablar de las que tengo que hablar son necesitamos que los laicos aprendan que tienen que unirse porque lo único lo único que respetan los políticos es una masa de personas que dicen con mis hijos no te metas el vecino país del Perú vecino de ustedes y vecino nuestro nos ha dado ejemplo de eso están dando la pelea pero así frente a frente frente a frente están dando la pelea y el lema dirigido por laicos es con mis hijos no te metas yo hago una pregunta en el momento en el que un gobierno puede ser el gobierno actual es bastante probable que lo intente el gobierno actual en Ecuador en el momento en el que un gobierno empiece a imponer esas leyes en los colegios ustedes ustedes como se van a defender ustedes creen que las voces aisladas de un papá en ergúmeno porque le quieren corromper al hijo ustedes creen que un papá una golondrina va a ser verano no simplemente presentarán el caso de esta manera los medios de comunicación los cuales en su gran mayoría están vendidos al sistema como presentarán las cosas los medios de comunicación padre de familia en ergúmeno quiere que su hijo sea educado en la homofobia subtítulo el gobierno se opuso a semejante abuso y sigue la noticia ahí sale la foto suya cuando estaba protestando así con su cara bien fea entonces la única manera entiéndame esto por favor antes de que sea tarde porque si usted quiere que al ecuador se lo lleve se lo cargue la ideología de género siga tranquilo hermano siga tranquilo váyase a la playa vaya tranquilo tómese su cervecita una buena parrillada esté tranquilo no pasa nada hasta que a sus hijos los cargue el que sea pero si usted quiere que las cosas sean distintas pregúntese a que asociación pertenezco yo son tres decisiones prácticas la primera es necesitamos asociarnos corrijo necesitamos que ustedes ustedes se asocien entre ustedes esa ha sido la inteligencia de los buenos católicos en el Perú segundo el Perú está mucho mejor que Colombia Colombia está muy muy regular en eso y además hemos tenido unas presiones que siendo honestos no se han visto en otros países acuérdese que hasta hace unos meses tuvimos de ministra de educación una lesbiana viviendo con su pareja imagínese lo que quería hacer esa señora imagínese entonces segundo hay que informarse cuando uno habla de estos temas muchas personas piensan que uno está exagerando tan exagerado el padre porque traerían ese padre tan gritón será que no se lo aguantan allá en su país viene aquí a que nos grite miren entre usted a youtube le invito pongo al servicio suyo mi canal en youtube mi canal se llama fray nelson en una sola palabra entre a youtube y busque mi canal fray nelson con y y dentro de mi canal escriba ideología de género tengo por lo menos 10 12 videos desarrollando el tema parte por parte como juegan con las palabras como cada vez que no estás de acuerdo te pegan un insulto homo intolerante discriminador ellos tienen esas se llaman palabras dragón son las palabras con las que quieren achicarlo a uno y tienen otras palabras que son las palabras bandera las palabras para que todos nos volvamos así como ellos quieren entonces la segunda recomendación práctica es tienes que formarte entérate de lo que está pasando que no te enteres como le pasó a esa pareja en España oye yo veo muy raro a este hijo nuestro que le pasará oye que le pasa a ese hijo que pasa contigo papá mamá es que ya no me llamaréis chico ahora soy una chica de que estás hablando tú pues que lo sepáis que lo sepáis es que le estaban dando hormonas en el colegio tú quieres enterarte así de las cosas entonces entérate primero entra en la jugada pronto pronto el tiempo corre pronto hay que ilustrarse sobre esto aparte de mi canal hay muchos otros lugares donde eso se puede estudiar pero tercera recomendación a pesar del lenguaje fuerte que hay que usar no nos vamos a llenar de odio nuestro mensaje es familias unidas orantes felices la gran respuesta no es el odio a pesar de que hay que combatir la gran respuesta es familias unidas orantes y sobre todo felices porque una hija que se sienta amada por su papá por su mamá feliz de ser mujer esa tiene todos los ingredientes para este tipo de combate entonces esas son las tres recomendaciones con las que quería terminar mi mensaje hay que unirse si tú quieres que a tu país se lo cargue el nuevo orden mundial y la ideología de género sigue tranquilo hermano sigue tranquilo un día despertarás y resulta que ya no tienes dos hijos y una hija sino que tienes dos hijas y un hijo si eso es lo que tú quieres allá tú pero yo como sacerdote tengo el deber de hablar segundo hay que informarse pero pronto pero ya tercero familias unidas orantes 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 y felices gloria al padre al hijo y al espíritu santo les invito a ponernos de pie vamos a hacer una pequeña oración para pedir por las familias de estas comunidades aquí reunidas y particularmente la comunidad que se congregará en esta iglesia de San Andrés quiero darte gracias Señor quiero bendecirte desde el fondo de mi corazón por mi hermano en el sacerdocio el padre Raniero Marinchoni quiero darte gracias Señor por todos los colaboradores que han hecho posible este hermoso lugar y quiero pedirte Señor que bendigas a las familias aquí presentes que sepan el tesoro que tienen en el amor que se han profesado que se sientan felices de amarse los que estén juntos aquí esposo y esposa tómense de la mano por favor sientan ese amor siente hermano ese amor de tu mujer de tu esposa amala cuídala bendícela siente el amor de ese hombre que es tu esposo que Dios te dio amalo bendícelo quiérelo ruega por él y juntos unidos en amor vamos a cuidar de estos hijos que Dios nos ha dado vamos a cultivar lo que es el Papa Pablo VI llamaba iglesia doméstica vamos a hacer crecer aquí la fe gracias gracias Señor por este momento que venga tu bendición de amor y de poder para que sepamos afrontar las dificultades que nos han tocado estos días en esta época cada época cada época tiene sus combates ayúdanos a ser fieles fieles a ti y fieles a lo que pueden y deben esperar los hijos de los papás en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos